Puedo abrir? Buenos días a todos, muchas gracias por venir Como siempre es el sábado ya está de acuerdo Bueno, primero voy a comentar lo que vamos a hacer después de esta charla Esta es la última charla que teníamos pensado para este primer mitad de año Y para verano queríamos hacer algo un poco más distendido y que fuera plan open space pequeñitos o algo así y ni siquiera hacerlo aquí, sino hacerlo en una cervecería e intentar ver de qué tema vamos a hablar, prepararlo un poco y hablar sobre ese tema en tan distendido, pues eso, que andan en algún sitio. Bueno, ya avisaremos, ya veremos qué temas o tentaremos que se puedan votar para ver si estáis interesados a hablar. Y bueno, ya os avisaremos. Vale, pues bueno, ahí vamos a hacer tres charlas. Vamos a intentar que sea una hora a la charla. No sé cómo vamos a hacer, si las dos un descanso o un descanso. Bueno, vamos, vamos a ir viendo, vale, a un descanso. Y bueno, empiezo yo. Clint Cove. Bueno, supongo que todos conoces el libro o al menos habéis venido a que os lo cuente, ¿no? Si alguno queréis cogerlo, pues bueno, el tenéis aquí y podéis echar un vistazo. Bueno, no sé si sabéis que el libro lo ha escrito de Robert C. Martin, el Tivop, bastante pasamos en el mundo de desarrollar el software. Bueno, el índice, vamos, es bastante extenso, el libro, vale, y tiene muchos puntos muy concretos entonces, de mucha información, de cositas muy concretas. En el libro se explica, por supuesto, mucho más. Pero bueno, lo he intentado sintetizar y he tenido que quitar bastante fácil porque era inviable darlo todo en una hora. Entonces, bueno, vamos a empezar viendo qué es el código limpio, cómo se manejan los nombres, las funciones, comentarios, el formateo, objetos y estructuras de datos, control de errores, init test, clases, y por último, bueno, en caso de emergencia, la caja. Bueno, pues, por si no me conocéis, yo lo lo hacía, habláis en Twitter, estamos aquí liados haciendo charlas con Silicon Valley, también en Agile Fil, bueno, en Agile Fil lo tengo bastante olvidado, pero bueno, si alguno está interesado en montar algo, pues ahí estamos también. Y bueno, por último, trabajo en SoCo, una empresa de software en Madrid, y empezamos. Lo primero que trata el libro es, bueno, el primer punto es sobre qué es el craftsmanship, y por qué el propio libro, el hecho de por qué ha sacado ese libro. No sé si conocéis qué es el movimiento de software, software dramanship. Bueno, consiste en ser profesional, ¿vale? En ser un programador profesional, e implicarte en todas las partes del desarrollo del software, no es una programación, ¿vale? Sino en estar implicado en, pues eso, de principio a fin, colaborando con el cliente, ni afín a las metodologías ágiles, al pensamiento de Agile, ¿no? Esa filosofía de trabajo. Y bueno, pues, para llegar, se supone que es nuestro, o el libro lo que pretende es que intentemos llegar a ser Grazman. Bueno, es una idea de, digamos que se enfrenta a la la forma de trabajar, Waterford, ¿no? Como hay ahí, o sea, en contra de ayer, o en contra de enfrentados, no sé cómo decirlo, en el que, pero se supone que el desarrollo software no es una ingeniería, ¿no? Si no es algo a lo que es artesanal, en el que se aprende a base de hacerlo, y en el que necesitas mucho conocimiento, mucha práctica y mucho trabajo para llegar a tener ese nivel al que pretendemos llegar. Bueno, pues, eh, se supone que si estáis aquí es porque queréis ser mejores programadores, ¿no? O sea, habéis venido a ver esta charla, o escucharla, pues, eh, una de las frases que se pone en el libro que dice, de Robert Demacic, que el Bob, pues, eso que sí. Si estás leyendo ese libro, es por, primero, porque eres programador, y segundo, porque buscas ser mejor programador, ¿vale? Y, sobre todo, nosotros necesitamos mejores programadores en la industria, ¿vale? Bueno, con el nivel que tenemos ahora, es muy, muy bajo, comparado con lo que deberíamos tener. Bueno, y, bueno, eso, sobre todo, se aprende a base de práctica, 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 y de lectura e investigación. Vamos, pero, sobre todo, practicar ello. Es lo más importante. Bueno, esto es un pequeño siste que viene en el libro, que es cómo medir la calidad de software dentro de tu proyecto, que es, eh, haces un code review. Es decir, si sabéis todo lo que es un code review, eh, consiste en coger un cache de código de tu proyecto, ¿no? Plantarlo como aquí, en una pantalla, o donde sea, y todo el equipo, eh, intentar mejorar ese cache del software, ese, no sé, una clase, una parte, ¿no? Intentar todos a la vez, mejorarlo discutiendo las cosas, ¿vale? Es una práctica bastante buena. Entonces, claro, si, si se oyen muy pocos WTF, pues, mejor el código, ¿no? Que si tienes todo el rato y tienes que tener miedo a base de esta, ¿no? Te aprendes el código, porque eso ya da un indicio, ¿no?, de la calidad del código que puedes tener. Si se lee bien, si es mantenible, ¿no? Pues, con la experiencia que ya tenemos, ya si es un código, ya sabes, puedes intuir si es mejor o peor, ¿no? Bueno, pero, claro que, eso de mejor o peor, el código, ¿no?, el código limpio. 5. ¿Qué es código limpio? Vale, porque es muy bonito, todos queremos hacer código limpio, todos queremos programar bien, ni decidir el mejor código más bonito del mundo. Pero, ¿qué significa eso de linko? Bueno, una de las cosas de, bueno, la apuesta aquí abajo, ¿no? Eh, principal problemática que tenemos en el mundo de software es, bueno, en este caso, ¿no? Hablando del código limpio, es justo eso. Que el código es una mierda. ¿Y por qué el código es una mierda? Porque nosotros, que somos programadores, tenemos ese código lo que es normal, ¿vale? Entonces, la principal causa del código malo o sucio, pues somos nosotros los propios programadores, que tenemos que concienciarnos y ser profesionales e intentar hacer ese código mucho mejor, más mantenible, mejor escrito. Bueno, os voy sacando una serie de personajes que son, bueno, aquí en el libro, bastante famosos dentro del mundo de este cumbillo, desarrollo de software, y diciendo lo que, intentando sintetizar lo que esto digo limpio para ti, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a este hombre, que dice que para él tiene que ser elegante el código, ¿vale? Todos, ahora lo veréis, pero todas las personas, pues igual, es siempre una definición muy interpretable, ¿vale? No es una definición exacta, o sea, no vais a tener lo que es código limpio. Código limpio es sin esta regla, ¿vale? No es así, ¿vale? O sea, es dependiendo en cada caso, ¿vale? Tenemos unas reglas generales que os iré explicando, pero es todo interpretable. Bueno, de hecho, yo estoy en contra de muchas de las cosas que voy a decir, en muchos de los puntos que dice el libro hay que hacerlo de una forma, ¿vale? Bueno, pues este hombre dice que el código tiene que ser elegante y eficiente, y que debe hacer una cosa y debe hacerla bien. Bueno, pues eso es su definición, ¿no? Ahora tenemos este hombre que habla de Box, que tiene que ser simple, directo y prosa, ¿vale? Igual, ¿no? Pues a prosa se refiere a que, pues eso, que tiene que ser legible. Que según lo vaya leyendo, yo entienda lo que estoy leyendo, sin necesidad de investigar mucho más. Si simplemente tengo que leerlo, me entero de lo que está haciendo, ¿vale? Bueno, debe ser simple y directo, y se tiene que leer como prosa. Para esto de la prosa, bueno, ahora iremos viendo, hacen mucha incidencia este tipo de estudios. Madre mía, por ejemplo, de Tomás, literatura, pues debe ser elegible el código para que sea limpio y debe ser como literatura, ¿vale? Pues hace incidencia en ese aspecto, ¿vale? Tenemos que intentar que nuestro código, según otra persona lo vaya leyendo, lo vaya entendiendo como si fuera una novela. Nos importa, ¿no? Michael Federer es este hombre, le deberíais conocer. Y si no, leerás algún libro suyo, que también es otro máquina. Debe verse el código como si fuera escrito por alguien a quien le importa ese código, ¿vale? O sea, igual, hace referencia a la profesionalidad. O sea, si yo escribo código limpio, para este hombre el código limpio es código escrito por la gente que le importa ese código. O sea, que quiera hacerlo bien, ¿vale? Eso es lo que nosotros tenemos que intentar. Que nos importe nuestro código y hacerle todo lo mejor posible. Jeffrey, también es bastante famoso, pues debe ser pequeño, expresivo y simple. Otra vez, incidiendo en la expresividad, ¿vale? Y simpleza, pequeñez, crueinga, y este, bueno, tiene su, esta definición es un poco más especial, ¿no? Es lo que tú te esperas del código. O sea, si tú vas a, te metes en una clase, por ejemplo, y vas a un método, y el método se llama, no sé, pues getName, ¿qué esperas? Pues que te dé el nombre, ¿no? Y que no haga nada más, sino que te dé el nombre, que normalmente será una propiedad de esa clase y tal, no sé qué. Es algo así, ¿no? Pero bueno, aplicado a todo. Es cuando tú vas a mirar el código y es lo que tú te esperas. Es tan bonito o mejor de lo que tú te estás esperando, ¿vale? Normalmente no suele pasar esto. Si os dais cuenta, cuando lo sabéis todos, supongo, ¿no? Vamos a mirar el código y no es lo que te esperas. Si no hay que decir, ¿qué mierda es esta? ¿Por qué hacer esto? Vale, luego os voy a ir prendiendo una otra serie de reglas, ¿vale? Esta es del propio Robert C. Martin, que es la regla del voy a estar. A mí es una de la cara, me gusta, ¿vale? Es muy simple. Y es la propia regla del voy a estar, que es dejar el lugar de acampar más limpio de cómo te lo has encontrado. Vale, pues esto, para ellos, es una filosofía de vida, ¿vale? Debe que hacerlo para nosotros también. Según llegas a tu código, pues tienes que dejarlo más limpio de cómo te lo has encontrado, ¿vale? Y si ves que está sucio, aunque no lo hayas ensuciado tú, limpialo y que te dé igual quién lo ha ensuciado, ¿vale? No está igual, simplemente tienes que dejar las cosas limpias o más limpias de cómo nos lo has dejado, ¿vale? Si nosotros aplicamos esta regla constantemente, siempre imaginarse en un equipo de trabajo que tiene un código... Estás trabajando en un proyecto que es una mierda, ¿vale? Si todos aplican esta regla poco a poco, poco a poco, el código, simplemente por aplicar esta regla, va a ir a mejor, ¿vale? O sea, que es una regla muy simple, que se puede aplicar a todo un equipo de trabajo, por ejemplo, y es bastante beneficiosa. Bueno, otra de las teorías que hay en este tipo de cosas, no sé si la conocéis igual, la teoría de las ventanas rotas, que viene a decir un poco como que... Si por otro, si imaginaros un almacén con un montón de ventanas, ¿no? Estos típicos que van en la serie, no, no, no. Si tienen un par de ventanas rotas, o unas cuantas, es muy susceptible a que los vándalos sigan rompiendo ventanas. ¿Por qué? Porque están rotas, da igual, no importa, ¿vale? Si nosotros tenemos ese edificio y tenemos todas las ventanas limpias y totalmente recaladas, no, ninguna rota, todas bien, ya el hecho psicológico de romper la primera ventana es muy grande, ¿vale? Con lo cual, los vándalos, pues, les va a costar mucho más romper esa ventana, ¿vale? Entonces, esto viene a decir que nosotros tenemos que tener nuestro código, ¿vale?, sin ventanas rotas. ¿Por qué? Porque si tú tienes ventanas rotas en tu código, es más susceptible que la gente... Pues, bueno, como esto está así, pues bueno, yo que lo haga, lo copie, lo pegue en otro lado y lo haga más o menos... Pues bueno, como ya está hecho en el otro lado, pues no da igual dejarlo igual aquí, ¿vale? Pues no, va a aplicar la otra regla. Si veis que el código hace una mierda, pues déjalo un poquito mejor. No lo hagas igual en otro sitio o modifiques eso que estás una mierda, déjalo mejor, ¿vale? No hagas... no dejarlo en internet rotas en tu código. Bueno, todo esto de código limpio es muy bonito, pero ¿por qué queremos tener código limpio? ¿Vale? ¿Por qué? Pues, por varias cosas. Una, la principal para mí es, pues, profesionalidad nuestra, ¿vale? Tú eres un trabajador y debes ser todo profesional que puedas en tu trabajo y hacerlo cada vez mejor si puedas, ¿vale? Pero también por egoísmo, ¿vale? Nosotros, o sea, yo, por ejemplo, he trabajado muchos años teniendo teléfono de guardias. Entonces, ese teléfono de guardias, cada vez que había incidencia, me llamaban por teléfono, bueno, a mí o a unos compañeros, ¿no? Nos íbamos rotando, lo típico. Y siempre te llamaba porque había algún error. O sea, había caído algo, o sea, o algo no funcionaba bien. ¿Por qué? Porque estaba mal el código, ¿no? Había pedido un error, había pedido un bug. Entonces, bueno, te voy a un compañero que nos han pasado muchas noches enteras trabajando y pues así reparando este tipo de cosas. Entonces, eso ya por propio egoísmo. Yo quiero estar tranquilo porque me voy a mi casa, ¿no? A dormir bien, no preocuparme que tenga un teléfono al lado, me pueden llamar y que a lo mejor me tengo que llenar una noche entera programando ahí para las cuantas para la corrección. Y eso también influye en el dinero de la empresa. Nosotros, si hacemos un código limpio, es más mantenible, va a ser más fácil corregir errores, va a ser más fácil que no haya errores o que haya mucho menos errores, que se soporte, que sea escalable, un poco todo lo que buscamos, ¿no? Que sea más mantenible, que tenga más calidad y eso influye a que en un futuro ese proyecto va a tener, ese producto va a tener mucho menos errores, va a fallar menos, va a funcionar mejor y eso, ¿qué quiere decir? Pues es más dinero para la empresa. Estamos haciendo ahorrar dinero a la empresa. Esos errores que normalmente tenemos, los que vamos a tener menos, con lo cual ese gasto de más no lo vamos a tener y encima el proyecto va a ir mejor. Entonces, el código limpio es bueno para todos, ¿vale? No solo para nosotros, no solo para las empresas, sino para nosotros. Bueno, pero ¿cómo hacemos esto, no? Porque la típica frase, pues todo el mundo sabe programar, ¿no? Cualquier mono sabe programar. De hecho, yo leí en algún estudio que el animal que tenía el cerebro más adaptado para programar era un calama, pues hasta los calamares podrían programar, ¿vale? Pero hacer un código que entiende a otra persona ya no está mal. Hacer un código que entiende a la máquina es que está tirado, lo hace un niño de tres años, pero hacer un código que entiende a una persona ha sido complicado. Y eso realmente es el código limpio, ¿vale? Un código de extensión. Bueno, empezamos ya con los temas directos. La gestión de los nombres, ¿vale? Los nombres es prácticamente lo más importante dentro del código, al menos para mí. Los nombres aparecen por todos, ¿vale? Los tenemos constantemente. En todas las variables, en las funciones, en los argumentos, en las clases, en los paquetes, en los directorios, en los archivos, en los jad, en los wad, en los eads, ¿vale? Todo, todo tiene un nombre. Entonces, si nos preocupamos por qué esos nombres estén bien, sean descriptivos, cuando lo leamos, sepamos qué hace eso, a qué se refiere, en qué contexto está, ¿vale? No va a solucionar muchísimo la vida. Entonces, esa preocupación por los nombres, ¿vale? Os voy a ir diciendo las reglas que da Anker Pop para preocuparte para hacer bien esto. Bueno, pues lo primero es que uses una intención. Bueno, que rebeles la intención de eso a lo que estás nombrando, ¿no? Pues, por ejemplo, imaginaros métodos. Bueno, aquí lo llamo funciones, ¿vale? Yo lo llamo métodos, pues, para hacer lo mismo. Pues, tenemos una que es Get Línea Set por Sitio. Y dices, vale, vaya, guay. Me está diciendo concretamente lo que está haciendo, me lo dice claro, imaginaos que le estoy pasando, pues, un parámetro único para que me busque la posición, por un ID. Vale, está bien, ¿vale? Pero me está diciendo cosas de más. O sea, yo lo que quiero es obtener la posición, ¿vale? No me digas cómo lo implementas tú por dentro y que me haces una búsqueda lineal de cómo se busca la posición, ¿vale? Eso no me importa. Yo lo que quiero es obtener la posición, ¿vale? En este contexto. Luego hablo menos de contexto, más adelante. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Pues, Get Set. No sé, me estoy obteniendo, me estoy buscando. Es un poco lo mismo. No sé, me está redundando ese término, ¿vale? Entonces, hacemos un Get Position que es súper concreto. Sabemos concretamente lo que está haciendo. O sea, no tiene equivocación. Get Position. Bueno, no tiene otra forma. No sé que esté mal implementado. Pues, así es como funciona. Entonces, revelar la invención. Bueno, otra cosa, ¿no? Bueno, olvídate de estas cosas. No hagáis código que sea ilegible. Pero ilegible ya hasta para el ojo, ¿vale? No pongáis, si os dais cuenta, aquí esto es un 1 y esto es una L. Esto es un 0 y esto es una O. ¿Vale? Tienen cosas que, o sea, te tenéis que parar. Y ir leyendo líneas, líneas, incluso fijándote por evitar a carácter qué tipo es, ¿vale? Esto, olvidadlo completamente. Esto es lo peor de lo peor. Ahí lo único que estás haciendo es liarla. Eh... Manejar las distinciones. Bueno, como veis aquí es el típico copy-chats, ¿no? Que lo que estamos haciendo es copiar una red de caracteres en otro, ¿vale? A1, A2, pues A1 lo vamos recorriendo y lo vamos metiendo en otras posiciones de A2. Vale, bueno, no soy insentendible, estoy pasando los arrays de caracteres, tal... Pero, joder, o sea, si es un copy-chats, lo están pasando dos variables y lo que estoy haciendo es copiar una en otra... Coño, pues pon el nombre de encima, no le pongas A1, A2, ¿no? Maneja A2. ¿Qué es A1? ¿Qué es A2? Pues, pues, si sé que estoy copiando A1 en A2, pues a lo mejor A1 es el... O sea, la salida, pero la entrada y la salida, ¿no? Entonces pongo un input, un output, un in, un out, o algo así, ¿no? Que directamente, simplemente con leer la asignatura del método ya, sepa lo que está haciendo. No hace falta que me meta ni la implementación, ¿vale? Aunque sea igual de simple que esto. Entonces, bueno, maneja esa distinción. Poner nombres que se han pronunciado, ¿vale? No me pongáis cosas como DTA, CRC, YMHMS, ¿vale? Esto lo habrían visto seguramente también todos, de... Pues si es un date y el formato es día, hora, minuto, segundo, pues se lo pongo ahí para saber cuándo no estoy estimulado y de qué tipo es. Vale, ¿no? Vale. O sea, eso es ilegible, si tengo que gustar, no me lo voy a encontrar en la vida. El timestamp, ¿vale? Bueno, nombres más simples, que sean más rápidos de comprender, que cuando lo leo ya sepa lo que hace, ¿vale? Es muy complicado, ¿vale? Parece muy simple y hay un montón de reglas que seguir poniendo el nombre, pero es una de las cosas más complicadas de hacer. Poner un buen nombre, te requiere el hecho de probar mucho, escribirlo, dejarlo un tiempo, volverlo a cambiar, hasta que vas con el nombre concreto, ¿vale? Entonces, no es algo fácil, ¿ok? Seguimos estas reglas y vendamos aplicadas, pero aún así, es muy difícil encontrar un nombre muy, 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 muy correcto. Es una de las cosas más difíciles. Bueno. Vale bien. Nombres que se han buscado, ¿vale? En este caso, pues, RealTask Weeks, RealDays, OneDays Per Weeks, esto, si me pongo un código, bueno, se me ha imaginado un poco grande, pues, si quiero buscar variables que hagan relación a los días de la semana, los te voy a buscar, ¿vale? O Weeks, o Days, o cosas así. Si me ponéis, eh, GENI, no va a contar vídeos, ¿vale? Si este código es de paso a otra persona, me llega de alguien, y tengo que buscarlo, días de la semana, que voy a buscar Days, que me he buscado DHMS, no sé qué, ¿no? que sean buscables. La notación húngara, no sé si la conoce, la notación húngara lo que dice es que pongas en el nombre de la variable el tipo de la variable. Entonces, si tenemos un string que almacena un teléfono, pues que le llamemos fontString, como en este caso. ¿Qué pasa? Que si nosotros cambiamos el tipo de ese objeto, pues o cambiamos el nombre o se queda, si es un fontNumber, pues se llama fontString, ¿vale? Mal, ¿no? No hay que poner el tipo de la variable en los nombres de la propia variable, ¿vale? Vamos a mirarlo y sabemos qué tipo es. Solamente los ides, pones el rato de encima y ya te dice tipo o algo así. ¿Vale? Entonces, no lo pongáis, ¿por qué? Tienes que andar manteniendo. O sea, todo lo que tengas que andar manteniendo de este tipo de cosas es manual y es muy susceptible a errores humanos. Nombres de prefijos en las variables. Esto, bueno, yo cuando empecé a trabajar hace unos cuantos años era el pan de cada día. Y a lo mejor estaba dentro de un paquete de clases que se llamaba, no sé, job y todo era j-bajo, lo que fuera, ¿vale? Pues estamos rompiendo el contexto. Estamos dando una información que no nos dice nada porque ya sé que estoy dentro de ese contexto. Y es raro, ¿no? Nos hace pararnos a mirar qué narices es eso de m-bajo, ¿no? No lo pongáis tanto, ¿vale? Llamar a los variables con el nombre tal cual. Olvidar el mapa mental. Si vosotros tenéis vuestro propio mapa mental, pero hay que intentar adaptarlo al mapa mental general, digamos, de la media de programadores, de lo que se suele utilizar. Entonces, si hacemos algo de esto, que ya de por sí es una mierda, ¿vale? O la unidad, o con esos, ¿vale? Pero bueno, solo por ejemplo, pues si empiezan a un for y empiezan a llamar la variable A, B, no sé qué, pues cuando me meto adentro y empiezo a hacer cosas, voy a tener A y B por A, súper raras, ¿vale? Yo, porque lo he escrito, sé lo que es. Pero si viene otro programador, ¿qué va a pasar? Que va a decir A, B. Voy a tener que mirar qué es. ¿Por qué? Porque A, B no se puede utilizar. Entonces, si vamos a utilizar cosas así, ¿vale? Utilizar las cosas que son las comunes de utilizar. Como I, J, K, ¿vale? Las típicas variantes que utilizan como contadores y cosas así, ¿vale? No os inventéis otras que cuando ya hay algo que más o menos os establezca. Nombres de clases. Pues bueno, las clases igual, ¿vale? Es muy importante que los nombres de las clases que no sean algo que no te refieras exactamente a lo que hace. O sea, no pongáis nombres que sean dudosos o que puedan significar varias cosas, como manager, proceso, data, info... Son muy, muy generales. Entonces, ese nombre de esas variables es muy inespectivo. Hay que intentar definirla un poco mejor para que sea más concreta, ¿vale? Como el trabajo. Pues custom en Wikipedia y sacamos parceladres, ¿vale? Ya con esos nombres nos dicen muy claramente lo que quiere hacer. Nombres de métodos. Pues un poco igual. Los nombres de métodos deben ser siempre... Bueno, deben ser verbos o... Frasado. Names, ¿no? Verbos más un nombre. Bueno, como veis aquí, ¿no? Pues... PostPayment, DeletePage, Save... ¿Vale? Estos suelen ser acciones. GetName, SetName, Disposed, Posted... ¿Vale? Bueno, y en este caso, bueno, tenemos este caso, ¿no? En el que dice que es mucho mejor crear una variable de tipo tal, complex, ¿no? En vez de pasarle el parámetro, el argumento. A la hora de crearlo, pues hacer algo de este tipo, en el que sea un verbo o... Verbo o así, unas palabras, ¿no? En las que nos digan lo que está haciendo. Entonces, con esto, pues bueno, más o menos, tenemos algo standard también, más o menos, sabemos que estoy creando un número complejo o un complex con 23.0. Pero, de esta forma nos dice mucho más específicamente de qué le tengo que pasar, por ejemplo. Y me está diciendo muy concretamente lo que hace. Coge una sola palabra por concepto. O sea, no me mecies getters con retrieve, con fetch, en un lado cojo y hago un set, en otro como un put, ¿vale? No. O sea, vamos a tener las cosas uniformes y si utilizo el get para algo, pues utilizo el get ya en todas las clases para tener el mismo contexto y que signifique todo lo mismo. Otros nombres que quedan confusos, ¿no? Pues tenemos controlador, manager, driver, que sí, nos dicen que es, pero es unión vivo, ¿vale? Es muy amplio. Entonces no nos define la cosa muy concretamente. Tampoco intentaré evitarlos. Usar los nombres de dominios, ¿vale? Pues si estás programando y estás tocando un código, pues ¿quién va a leer ese código? Pues otro programador, ¿vale? O sea, va a poner tu madre a leerlo, ¿vale? O sea, no. Entonces, podemos utilizar nombres como account visitor, job quick, ¿vale? Que esto realmente, pues si fuera de la programación, pues no va a tener mucho sentido, ¿vale? Pero nosotros que somos programadores, pues también ponemos una job quick y sé concretamente qué es, ¿vale? Una job quick o un visitor, ¿vale? Pues ahí están implementando cuatro visitors seguramente, ¿vale? Entonces, adaptaros a ese contexto. Contexto de programadores. Otra cosa que no tenemos que hacer es no añadir contexto gratuito dentro del propio contexto, ¿no? O sea, en este caso, si tengo una clase adverbs, pues sus propiedades, ¿para qué les voy a poner name adverbs? ¿Vale? Estoy reviviendo la información, ¿vale? Pues llamar a name, que está de empresa, es el name de adverbs, ¿no? No me voy a poner name adverbs. Le he hecho un mes ahora. Bueno, pasamos a la tercera parte. Funciones. Pues bueno, la primera regla de una función debe ser pequeña y la segunda regla de una función es que debe ser más pequeñón que eso, ¿vale? Es la que es pequeña. Y que haga una sola cosa, ¿vale? Una función, un método, debe hacer una cosa y hacerla bien, ¿vale? No debe hacer más cosas que esas. Si lo comenté antes, ¿no? Pues si cojo el nombre, cojo el nombre. Pero no coges el nombre, coges el apellido, lo que es el usuario, ¿vale? O sea, estamos haciendo algo concreto. Muy concreto. Todo lo concreto que sea. O sea, que pueda ser. ¿Vale? Luego tenemos otras reglas que lo tenéis en el libro, que depende mucho también. 150 caracteres por ancho de línea y 20 de alto, o sea, 20 líneas por función, como máximo. Entonces, para que os hagáis una idea de lo que es pequeño, ¿vale? 20 líneas por función. Incluso a mí ya hacen bastantes. 20 líneas por función. Bueno. Otra vez con los niveles de la abstracción. Pues bueno, dependiendo del contexto en el que estemos, tenemos que utilizar un nivel de abstracción u otro. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si estamos en un nivel de abstracción, podríamos hacer algo como GetHTML, ¿no? Que estamos a lo mejor en un controlador y lo que voy a hacer es devolver la página a web, pues a lo mejor voy a utilizar algún tipo GetHTML, ¿no? Que es más o menos explicativo y sé que para devolver la HTML y que yo tengo que devolverla a lo mejor al usuario y con la misma materia de web, ¿no? Si estamos en un nivel un poquito más intermedio, pues a lo mejor podemos hacer, ¿no? Coger el path de la página, ¿no? Del renderizado de la página. Aquí ya me está diciendo un poco más que tengo que renderizar la página, le tengo que pasar el path, ¿no? Me devuelve algo. Entonces ahí estamos ya en un nivel de contexto intermedio. Y luego ya en un nivel muy, muy bajo, pues sería directamente escribir, ¿no? En el mensaje. Entonces tenemos que adecuarnos a ese nivel donde estemos. ¿Vale? Adecuarnos ese nombrado de las funciones dependiendo del nivel en el que estemos de contexto. Bueno, la regla de este tab, que es, tienes que coger las funciones, ¿no? Bueno, realmente es todo el código, ¿no? Y que se pueda leer de arriba a abajo. O sea, que vaya de más alto nivel a más bajo nivel. ¿Vale? ¿Con una novedad? O sea, si tú vas leyendo, pues lo que está debajo de lo que estás leyendo ahora mismo viene después realmente de lo que estás leyendo, dentro del contexto de la propia clase. Bueno. Switch case, ¿vale? Pues, bueno, no sé si sabéis que el switch case es un mal olor. Bueno, no he mencionado esto de mal olor. El mal olor es cuando nos da la conciencia, ¿no? En nuestro, en nuestro, en nuestro, en el que es sensitivo diciendo, oye, aquí hay algo que está mal, ¿eh? Esto no es bonito, entonces me huele mal. Y esto no haya, se puede hacer mejor, ¿vale? Eso es los malos olores del código, ¿vale? Cuando ves algo y dices, uy, esto no está bien así, se podría hacer de otra forma. Entonces, bueno, esto es un mal olor, el switch case. Entonces, tenemos aquí una clase empleado y tenemos un switch case, dependiendo del tipo de empleado que sea, hacemos una cosa, hacemos otra, ¿vale? Súper simple, ¿no? Si es de tipo ingeniero, le devuelvo el salario. Si es de tipo manager, le devuelvo el salario, bueno, como siempre. Pues, ¿cómo se haría? Pues, lo que tenemos que hacer es utilizarlo en el momento de hacer objetos. Que para eso lo tenemos, ¿no? Tenemos que intentar explotar un poco más. Y no sabemos utilizarla bien. Entonces, en este caso, lo que haríamos sería crear una clase abstracta de tipo empleado tipo, ¿vale? Y crearía una clase extendiendo de esa clase abstracta, implementando ese método, ¿vale? Que es el que me obliga el interfaz. O sea, perdón, una clase abstracta. Diciendo lo que cada uno, o sea, implementando entragamento dentro de esa clase, lo que hace en ese comportamiento concreto que es obtener el salario, ¿vale? Entonces, así es mucho mejor que hacerlo así. Cuando tengamos que extenderlo, lo vais a anotar. Sobre todo si queréis aprender esas más. Bueno, otra vez, ¿no? Un poco usar nombres descriptivos. Que no os importe que los nombres sean largos, ¿vale? Tampoco, pues eso, tenemos 150 líneas, no me gusta, hay 150 carácteres de nombre de metro, tampoco, para que no creo que haga falta. Pero, mejor un nombre largo que sea descriptivo, un nombre corto que te haga dudar de qué está haciendo el nombre de cambio. ¿Vale? Entonces, que no os importe también tener un nombre de datos. Bueno, claridad en tu diseño. Argumentos. Los argumentos de las funciones. Las funciones monávicas, ¿no? Les pasamos un solo parámetro. Tenéis que tener en cuenta que las funciones tienen que ser o preguntarles algo y que le devuelvan un valor, o decirles, o decir que hagan algo, ¿vale? Pero no decir que hagan algo y devuelvan un valor. ¿Vale? Bueno, eso, normalmente no, está mal pensado, ¿vale? No lo debíamos pensar. Bueno, luego incidimos más un poco en eso. Entonces, esto lo que dices, que si estás pasando... Bueno, esta es otra cosa. Realmente, me acabaría. Os lo explico. Si le estoy pasando una variable a un método, y dentro de ese método está modificando mi variable, en la general, si te pasa un objeto, y ese objeto, dentro del método, me está modificando, ¿vale? Eso está mal hecho. Si no devuelvo el... A no ser que devuelva el valor. Que también estaría mal hecho, ¿vale? La propia... Con las siguientes ahora lo explico, creo. La idea es, si me vas a modificar el valor de la variable que yo te estoy pasando, devuélveme el valor a ese valor modificado. Porque si no, no me voy a enterar de que me estás modificando un valor. Entonces, yo voy a continuar tal cual, ¿vale? Y eso, pues, es causa de errores. No, no. No te dices los tricosplug de, bueno, te paso un true, te paso un false, te paso un false, y si es true, hago una cosa, si es false, hago otra cosa. Vale, malo. Lo que tenéis que hacer es poner explícitamente lo que queremos hacer. Pues en este caso le damos renderizarle paso un true, que lo que me va a hacer a lo mejor es renderizarme para los single test, ¿vale? Y si le paso un false, pues me renderiza para el suite. Pues lo que tenemos que hacer es decir, explicar que vamos a poner las dos cosas, ¿vale? O sea, nos vamos a ejecutar las dos cosas, pero internamente, ese método, esa función, debe saber ya si ella misma se va a ejecutar. Bueno, esa es la idea. Entonces, no tenemos que pasarle esto, sino que ellos mismos ya van a saber si se ejecutan o no se ejecutan. Pero yo llamo a los dos. Dependiendo del caso, pues se va a ejecutar uno, se va a ejecutar los dos, se va a ejecutar los otros. Bueno, funciones diálicas, triálicas, ¿vale? Dos, tres argumentos. Si veis, es mucho más legible esto, greyfield name, que greyfield output strip name. Bueno, o sea, no es muy complicado, pero, oye, me está aliando ya. Ay, pues, output strip. Bueno, pues entonces, vale, ya tenemos que pasar más. Vale, greyfield name. Bueno, está haciendo ese campo con ese nombre. No tiene lugar a dudas como este de aquí abajo, ¿no? Pues point00, pues que me va a crear, pues un punto, ¿no? Con xy00, ¿vale? Cosas problemáticas que vemos todos los días, pues los assert equals que utilizamos para hacer el testing, pues expected y actual. Sobre todo cuando estás empezando, pues, tienes muchos problemas de que siempre nos pasa de, ay, ¿cuál es ese? Primero el actual, primero el expected, vale, ¿cómo era? Lo tienes que mirar, ¿no? Pues, ahí ese nombre deja algo, tiene un, huele mal, ¿vale? Huele mal. Ahí le falta algo para explicar exactamente qué es lo que estoy haciendo. Argumentos como objetos. Pues, si aquí le estamos pasando tres variables, ¿vale? Podemos intentar simplificarlo cuando un, cuando le llamas a un momento de una función y le estás parando muchas, muchas variables, bueno, aquí de dos, tres, pues ya se supone que está mal hecho, ¿vale? No hay que pasar tanto. Lo suyo es que lo metas dentro de un objeto, porque se supone que si estás pasando esos parámetros, eso tiene un sentido, ¿vale? Entonces eso es una clase, es un objeto. Es lo que tenemos que inventar. En este caso, pues si le estoy pasando x, y, pues es un punto, ¿vale? Pasar un punto, lo que pasa es x, y, y. Bueno, tenemos, y palabras clave. Pues, como decía antes, ¿no? WriteName es mucho mejor que writeFieldName. No, perdón, al revés, writeFieldName, ¿vale? Es mucho más descriptivo que writeName, ¿vale? Me está diciendo que está escribiendo el campo, el nombre. Como decía antes, igual, ¿no? AssetEquals, pues, y le falta, es mucho más repetitivo, ¿no? AssetExpectedEqualActual, ¿por qué? Porque ya aquí me está definiendo que primero va al aspecte, ¿no? Y después va al actual. Por lo cual es mucho más fácil, y seguro vas escribiendo ya no es la tecnología, mire, porque ya te lo acaba de decir, ¿vale? Que no tenga efectos laterales. Pues, bueno, como veis aquí, ¿no? Estoy llamando a un checkpassword, y si el password está bien, me está inicializando la sesión. ¿Por qué? Yo te estoy diciendo que me cheques el password, tío, no me haga un login del usuario, si te chequeo el password. A lo mejor para hacerle login, tengo que chequear el password y hacer otras tres cosas, ¿vale? Entonces, si chequeo el password, joder, no me metas efectos colaterales, ¿vale? Evitar eso, sí. Si chequeo el password, chequeo el password, no con nada más, ¿vale? Una única cosa, por ejemplo, ¿vale? Una cosa concreta. La separación de common query, ¿vale? Coman por un lado de query y por otro, estos son los principales conceptos de orientación en objetos, que no aplicamos ni tampoco, ¿vale? Me incluyo en el que se supone que las funciones deben ser de dos tipos, o sea, solo deben ser de dos tipos, ¿vale? Por un lado, command, y por otro lado, queries. Comandos en el que le digo que haga cosas, ¿vale? Y no devuelve nada, o si devuelve, bueno, tiene que ser un resultado. No, perdón, perdón, no tiene que devuelve nada, sino simplemente le tiene que pedir, haz esto, y lo tiene que hacer, y hacerlo bien, ¿vale? Y por otro lado, preguntar valores, o preguntar cosas, ¿vale? Pero separar por un lado el hecho de hacer órdenes que ejecuten cosas, y por otro lado, calentar valores, ¿vale? Hacer esa separación. Bueno, no voy a reincidir porque... Argumentos de salida, pues, bueno, es un poco reciente. Otra de las teorías, o de las normas, o de las reglas estas, que os agregué un montón, ¿vale? Porque hay un montón. Una de las famosas es el TRAE, que es, no repito, SER. No hagáis código duplicado, ¿vale? La duplicación del software, o sea, la duplicación es la raíz de toda maldad en el software, ¿vale? Entonces hay que intentar no tener código duplicado, ¿vale? Porque es lo típico, ¿no? Si yo tengo el check password por todos los lados metidos, y tengo que modificar el check password, ¿vale? Que he cambiado el método de implementación, pues me va a tocar buscarlo por todos lados y cambiarlo por todos lados, manualmente, ¿vale? Si lo tengo en un único sitio, lo cambio ahí y ya funciona para todo. Kiss, otro de los principios... A mí es el caso que me gusta, es decir, que más intento aplicar, ¿vale? Manténlo simple, manténlo estúpido. O sea, lo más simple posible, lo más pequeño, lo más concreto, ¿vale? Cuanto más simple, mejor. Que sea súper comprensible. Que vaya yo dentro de seis meses, que me he olvidado absolutamente todo, que lo lea y que no haga falta leerlo todo el precio, ¿vale? Que se entienda, que sea simple. Bueno, pasamos a los comentarios. Y me voy a dar un poco de pisa porque... Bueno, los comentarios. Los comentarios no nos justifican hacer mal código, ¿vale? O sea, si yo hago una mierda de código, ¿eh? Con 40 bucles de sanidad, con while, for, if, no sé qué... Pero encima pongo, esto lo que hace es calcularme no sé qué. Y ya me dio la nacho, ¿vale? Porque como lo pone arriba, ¿qué más daño es el código? Mal, ¿no? Mal. No nos justifica el hacer mal código. Poner un buen nombrecito ahí en comentario, ¿vale? Si encuentras código comentado, borralo. Para algo tenemos el control de versiones, ¿vale? Si está comentado, nos está ejecutando, ¿vale? Si lo vamos a necesitar en el futuro, tira del control de versiones. Que no me tengas ahí molestando del código. Me está rompiendo, me está ensuciando lo que estoy leyendo. Y explícate en tu código, ¿vale? En la literatura, narrativa, ¿vale? Incidente de eso. Os voy a explicar primero lo que dice en el libro que soportamos como buenos comentarios que son aceptables y luego los que son malos, ¿vale? Pues unos aceptables, pues serían el contenido legal, bueno, en muchos sitios es obligatorio, pues nada, eso lo aceptamos. Información, comentarios informativos. Pues bueno, algo así, que te explica un poco, ¿no? Cómo hacer, por ejemplo, este trabajo es un poco mejor, ¿no? Siempre las expresiones regulares son un poco elegibles. Entonces, esto si lo vemos así, pues me tengo que parar a pensar bastante, ¿qué coñones? Y de esta forma, pues ya, no trate que me vaya a mirar. Me estás poniendo ahí. Ahora, el problema también. A mí esto no me gusta. Es una de las cosas que, pues si no, este tipo de comentarios no los metería. Pero bueno, en este, a lo mejor sí, pero decidimos tener un problema. Si actualizas esto, te toca actualizar esto, ¿vale? Hay que mantenerlo actualizado. ¿Qué pasa? Que si yo toco esto y todo esto, ya lo haría. El siguiente que venga va a decir, coñé, si tengo que hacer esto y estoy pasando otra cosa y, ¿vale? Ya tenemos el problema. Explicar la intención, como los nombres antes, ¿no? Pues, si tengo algo así, estoy haciendo un thread de 25, o sea, un for de 25.000 threads o algo así, que es algo un poco raro, que es un poco hack ahí dentro del código, pues se permite explicarlo, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí te dice, mira, esta es la mejor aproximación a la que hemos llegado para intentar hacer una creación de un montón de líos. Y no se nos ha ocurrido conocerlo mejor, ¿vale? Pues, entonces, tú ya llegas ahí y dices, joder, este cacho, coño, me acabo bien. Y le dices, no, no, espera, es que lo hemos intentado hacer bien, pero es que no hemos sido capaces. ¿Vale? Vale. Clarificación. Pues, por ejemplo, los assets, pues, A compare to B igual, igual a menos uno. Esto es dejado a ver compare to, que es bastante malo. Pues, si ponemos algo así, pues, bueno, ya veo que si A es menor a B o si B es mayor a A. Vale, súper rápido, van en el min test, no pasa nada. Bueno, más buenos comentarios. Bueno, espera de consecuencias. Bueno, te está diciendo que estoy haciendo esto, es un poco también clarificar, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo eso? Es cuando estoy haciendo algo que no debo hacer o que no es lo normal y explico por qué hago eso, sabiendo que lo estoy haciendo así a postra, ¿no? Entonces, te está diciendo que, bueno, es que el simple reformat no es thread safe, entonces, pues, bueno, lo que tengo que hacer es que ya, ¿no? Y controlarlo yo y también. Así. Bueno, los to do, por supuesto, pues, bueno, claro, los permitimos, pero teniendo en cuenta que hay que irlo quitando. Y luego, amplificar un poco, igual, explícase más. Pues, ponemos algo un poco raro, como puede ser esto, y decirle, pues, bueno, el trim no me lo quites, que es súper importante y porque hace esto concreto. Bueno, y Java 2, a ver, yo antes estaba muy, estaba muy a favor en el Java 2 y ahora los odio, ¿vale? ¿Por qué? Porque meten muchísimo comentario dentro del código y está muy bien, pero si está muy bien se va a hacer una pitúrica. Si estamos en mi proyecto, aquí, en mi proyecto, en mi código, tener una cabecera así que me está duplicando lo que tiene el nombre del método, y a los parámetros que le ha pasado, lo que va a devolver, pues, el estilo de manera sin naturalmente, lo que aquí me lo pones arriba, con una explicación, con un nombre más restrictivo, ¿vale? Pues solo, 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 para discutir, ¿vale? Porque para discutir, está muy bien, pues, ir a la documentación, la gente, ver cómo funciona. Empezamos, haz los comentarios. Muy bien. Un catch, comentario, ¿vale? Todo, por favor, no me hagáis. Si lanzas una sección o cuando lanzas una sección y haces el catch, es por algo. Destinado. Comentarios redundantes. Pues, me está diciendo, pues, es un método o una función que es sincronizada y lanza una sección. Pues sí, tío, sí, es que lo pone aquí. Joder, ¿vale? No, menos, fuera. Bueno, desinformación, ¿no? O repitiendo otra vez un poco la información. El proceso... Bueno, este... El... Delay... El componente para este proceso. ¿Vale? Pues si la variable se llama background-proceso-delay... O sea, quítame eso. Quítame esto. ¿Vale? Ya veo lo que está haciendo. A pesar de que sea algo muy complicado, que no es claro, a ver si es algo claro, es como esto. ¿Veis? Y si lo está poniendo. Otra cosa... Esto es un poco como lo de los javales de antes, ¿no? Que normalmente el telólogo genera los IDs. Hay gente que le gusta ponerlo, porque es un poco más el código, no sé. Bueno, pues tenemos un parámetro que es el title, que es el título del CD. Tenemos otro que es el autor. ¿Qué es el autor del CD? Pues tío, si es que... O sea, añade el CD, el título, el autor y... ¿Vale? ¿Para qué me lo explicas? Más malos comentarios. Los journal. Esto a mí si no lo habéis visto, antes se llevaba mucho también, que era el hecho de meterte en cada commit, automáticamente te metían a la cabecera del método como comentario quién había hecho el último commit, cuál es su ID, a la hora que te lo había hecho, qué cambios había hecho, ¿vale? Y lo que pasaba era que abrías un archivo y tienes 500 líneas, que es todo esto, comentarios de 500 líneas de cada cambio, o sea, lo que te está diciendo, el control de tensiones no metían en cada archivo. ¿Vale? Pues eso no lo ha hecho. Ruido. Default Constructor. Pues tío, si es un Default Constructor. Yo no tiene nada más. Private Deinos de Mon. Pues sí, es Deinos de Mon. ¿Vale? Y esto ya es... Va a matar, ¿vale? Sí, el nombre, la versión, sí, sí. Y... Para mí la principal regla sería intentar no comentar. ¿Vale? Otro, más. Bueno, esto, más, tengo confesado que yo lo hago mucho. Después de repasar mi libro intentando hacerlo. Separar los métodos privados de los métodos públicos, ¿no? Para que, sobre todo si es delante de la clase. Pues, más, no lo hagáis. Lo que yo hago. Esto es horrible, lo odio. ¿Vale? Digamos, a ver, si el... Tío, pones el puntero normalmente encima y te está diciendo la llave de dónde abre o dónde cierra. Y normalmente tienes aquí un más o menos que te dice, no, que te lo colapsa y... No sé. Esto lo hacen muchas más los diseñadores en la CML, también, y tampoco le gusta nada. Igual, pues, atribuciones. ¿Vale? Código, chicos, el código es de todo el mundo. Es de todo el equipo. No es tu código. No has hecho un cacho de código y ese código te pertenece y solo lo vas a mantener tú. ¿Vale? Entonces, no te lo atribuyas. Porque eso lo va a cambiar otra persona luego. Y a lo mejor cambia la mitad. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la mitad tuya? Y pones ahí, ja, el font-tick. No. El código es de todo el mundo. ¿Vale? Bueno, comentarios fuera del código. O sea, el código comentado, vale, por rápido. Parece que el código comentado. Comentarios. HTML. Esto también. Es que no sé si es que va a hacer algo unido o algo así, pero hay un montón por ahí. ¿Vale? No, tampoco es. Es un cierto. Eh, información no local. ¿Vale? Estoy atribuyendo, bueno, estoy inicializando un puerto. ¿Vale? Estoy asignando un puerto. De un servicio. ¿Vale? Me da igual. Como si es un PS4 o como si es lo que sea. Pues, me estás diciendo, el puerto por defecto, normalmente en el que se levanta ese servicio es 1882. Aquí a mí es a mí. A mí me importa. ¿Vale? O sea, eso es de fuera del código. ¿Vale? Eso es configuración de sistema. ¿Vale? No va aquí dentro. ¿Qué más hay información? Madre dios. ¿Vale? Fuera. Porra. Mejora los nombres de esos métodos que tengas eso. ¿Vale? Cosas que no, que alguien se ha puesto a explicarlas, que han sido modificadas y que te pones a leer el método y dices, ¿quién hay que estar diciendo aquí si no tiene que ver casi nada con el código? Está nombrado una variable, pero las otras mismas, ¿vale? Esto normalmente es de, he escrito algo, llega otro, me toca, lo que sé, le pone el más uno, intenta ajustarlo, pero no lo ajusta todo bien, llega otro le pone el más doscientos y lo añade aquí. Entonces, bueno, esto no tiene, no tiene sentido, ¿vale? Me está diciendo algo que no tiene mucho sentido y que no tiene ni siquiera casi el de ese código, ¿vale? Fuera. Cortos, los nombres de las funciones y de los métodos deben ser cortos, todos los cortos posibles, ¿vale? Explicativos, pero cortos. Y una función corta, no solo el nombre, ¿vale? Sino lo que está de la asignatura, los parámetros, lo que devuelve, lo que hay que pasarle, cuanto más corto es, más fácil es de entenderlo, ¿vale? Entonces, cuanto más corto lo hagamos, más simple va a ser. Quinto, forma de... Bueno, mira, la prensa me quedan 10 minutos y me quedan como la mitad transparentes. Formatío vertical, ¿vale? Formatío vertical, pues bueno, lo típico. Meter espaciados, ¿vale? El espaciado diferencia un concepto de otro, ¿vale? Entonces, que al verlo sepamos que están separados esos conceptos, que no es el mismo concepto que está junto. Bueno, en ti, densidad vertical, al final. Si tenemos un archivo o un método, una clase, muy, bueno, clases muy, muy grandes, quiere decir que tenemos... Ahí estamos mezclando conceptos. Normalmente, seguramente, eso que está en el mes se puede separar en los clases, ¿vale? Y los tenemos ahí en el lado. Entonces, eso hay que revisarlo. Bueno, igual, la distancia vertical, ¿no? Pues lo primero, las variables deben estar declaradas tan cerca como su uso. ¿Vale? Todo lo posible a su uso. Las instancias de variables deben estar definidas arriba. Las funciones dependientes, si yo de una función llamo a otra, voy a intentar que la función a la que llamo esté lo más cerca posible, para seguir el flujo lo más fácil posible. Bueno, al final, el concepto de afinidad es un poco lo que es un interés. Los bits que están relacionados tienen que estar juntos, ¿vale? Intentar juntarlos. Y, bueno, la metáfora, seguir un poco la metáfora del newspaper, ¿no? Y primero, lo típico de los... Bueno, los newspapers... Los periódicos es... Tienes un titular y luego ya el detalle de la noticia. Entonces, tiene que ser un poco eso, esa es la idea. Si quieres investigar un poco más, me meto dentro de la noticia, pero que el titular no esté diciendo lo que hay ahí. Que no va a dar falta entrar para saber lo que me va a explicar ahí. Bueno, esto es lo poco el igual, ¿no? Vale. Meter aquí espacio. Lo de... Esto queda aquí súper bonito, ¿eh? Está todo ahí igual, súper vertical, bonito ahí, todo ahí. Vale, vale, vale. Esto... No metáis esto. Ponerlo cada uno con su... Sin esos tablados en esos espacios. Romper la inventación. Private, public, public aquí con todo seguido. Public, el try, sin meterla aquí. Vale, vamos a ver. Eso para los unificadores de JavaScript, pero no para un código que estoy manteniendo. Y reglas de equipo. Vale. Todos, todos, todos tenemos nuestras propias reglas. ¿Vale? De lo que queremos nosotros, que es un código limpio. Pero cada uno tiene sus propias reglas. Tenemos muchas en común, pero cada uno tiene sus cosillas especiales. Entonces, tenemos que definir unas reglas entre todos para el equipo. Para que todo el equipo siga esas reglas, ¿vale? Que cada uno... Pues imaginaros que a mí me gusta hacer esto y a ti te gusta hacer esto. ¿Vale? Y tú crees que esto es una mierda, pero yo creo que esto es una mierda. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, en el código va a ver tanto esto como esto. ¿Vale? Seis. Objetos y estructuras de datos. Quedan ocho minutos. Astracciones. Ah, bueno. Pues tenemos vehículo, ¿vale? Y dos funciones. Get fuel tank capacity in gallons. Get gallons of gasolina. Pues, vale. Seis también. Eso es muy en concreto. Me están diciendo qué es. Pero necesitamos una clase que te intentas extraer para que tú no sepas lo que tiene dentro o no sepas cómo se comporta, ¿vale? Sino que te lo de eso. Entonces, nosotros, si la clase es vehículo, si yo tengo mi coche, vosotros, vuestro coche, ¿qué os pone? ¿Te quedan cincuenta y cuatro galones? No. ¿O te quedan quince litros de gasolina? No. Te quedan dos líneas de depósito o te quedan un treinta por ciento del depósito. ¿Vale? Pues eso es lo que intentamos hacer aquí. Extraer. Trainmix. Esto lo hacemos todos igual. Es muy común. ¿Vale? Lo que quiero obtener al final es un output dir. ¿Vale? Un directorio de salida. Entonces, yo tengo esta variable. TXT. Pues, cojo las opciones. Nos ha sido una variable. Cojo de las opciones. Cojo el ScratchDif. Y del ScratchDif cojo ya los SoltePath. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo tengo esta variable desde un principio. Y necesito obtener esto último. Pues, tengo que meterme dentro, o sea, que me devuelva parte de su contenido. Bueno, su contenido o parte de su contenido al contenido de lo que me ha devuelto. Tengo que saber cómo está implementado por dentro para saber que tiene esto. Y a su vez, esto también. O sea, si os dais cuenta, tenemos en este mismo nivel, en estas tres líneas, necesitamos tener un conocimiento de las clases y de su interior que no deberíamos tener. ¿Vale? Necesitamos abstraernos, abstraernos, ¿vale? Dar directamente lo que nos pide. Datos y objetos. Tenemos dos tipos de clases. Una es clase de datos y otra clase de objetos. Lo que se refiere es, si tenemos una clase de datos, los datos lo que van a exponer es su valor, ¿vale? Entonces, yo tengo una clase que tiene tantas propiedades, con unos valores, y voy a exponer esos valores o métodos para que accedan a esos valores y yo se los devuelva. Y por otro lado, tenemos objetos que lo que exponen son comportamientos, ¿vale? No datos. Y tenemos que hacer esa preparación. La ley de Demeter. Pues, bueno, es un poco parecido a él, como también es con esto, relacionado con esta parte. Si os dais cuenta, es lo mismo, pero hacerlo anidado, ¿vale? Entonces, cuando tenemos, cuando veis algo así de punto, no sé qué, punto, no sé cuánto, punto, no sé cuánto, no sé cuánto, no va a ser. Porque es lo mismo que esto. Necesitamos saber cómo se ha implementado, o sea, el interfaz del contenido de eso, el interfaz del contenido de eso para llegar al final. La ley de Demeter dice que, bueno, así simplificada, es que un punto por función, o sea, un punto de estos. No me hagas punto, no sé qué, punto, no sé cuánto, punto, no sé cuánto, ¿vale? Punto, único punto. Un único nivel de extracción. No te metas más hasta adentro. Error, control de errores. Bueno, bueno, tenemos que usar excepciones, ¿vale? Y no usar códigos de errores, de respuestas. Bueno, al final todo esto vale a un montón de cosas, comparo si está ok, si no, no sé qué, no es cuánto, y devuelvo un, eh, guión bajo error, que es una variable ahí estática seguramente. Vale, mal. Lo que tienes que hacer es lanzar una excepción aquí dentro, si falla, ¿no? Devuelvo un error, lanzas una excepción y lo capturas y ya haces lo que sea en esa excepción. No, no, no me rompas, o sea, no me vuelvas un código de error, no tiene mucho sentido, para eso estábamos las excepciones. Códigos de, o sea, perdón, bloques de trailcats. Lo que te dice aquí, Alker Bob, es que lo saques, ¿vale? Si lo que estoy haciendo aquí es un borrado, pues el primer nivel tiene que ser el trailcats y llamarlo en un mismo sitio. Y ahí ya hacer lo que quieras, ¿vale? Pero en este nivel, lo tienes que tener. Para que te diga aquí directamente lo que hago. Y saber, o sea, yo entro aquí, entro al delete y sé que está intentando hacer esto y me está controlando el error. Bueno, igual que antes decíamos que las funciones son una sola cosa, ¿vale? El control de errores también es una sola cosa. Con lo cual, lo que justo os acabo de decir, un método que haga el otro de errores. Que es una sola cosa, una función, una sola cosa. Definir el flow normal. Sigue el flow normal. No me hagas cosas como, hago esto y si esto explota, hago otra cosa, ¿vale? Que está controlando aquí la misma variable. Entonces, calculo el total, pero si me ha dado un error de mil sponsors, pues cojo otra cosa, ¿vale? O sea, eso no tiene mucho sentido. Lo que tenemos que hacer es, no me utilices el control de errores como para gestionar tu flow del programador. Que es lo que está haciendo aquí. Nunca, bueno, no sé si estuvisteis en la última charla que te mostró aquí, de los opcionales de Java 8, ¿vale? Nunca lo veis nunca, ¿vale? Esto es lo peor, lo peor. Bueno, en este caso, aquí cojo el deploy y tengo que hacer un control de nudos porque no sé si me están devolviendo números o no me están devolviendo números. ¿Vale? Con lo cual ya me estás ensuciando el código. Entonces, ¿qué hacemos? En el que-temploi lo que hace es, ¿verdad? Sí, o sea, que-temploi está devolviendo una colección vacía en caso de no tener nada. No me devolv un nulo, pero devolv una colección vacía, por lo cual, al hacer el for, pues no va a tener ningún contenido. O sea, no va a tener nada, por lo cual no me va a ejecutar nada, no va a hacer ninguna vez el bloque. ¿Vale? Es mucho más simple, no tengo controlados los nulos, nunca me da error. ¿Vale? Y nunca pases nulos tampoco. ¿Vale? Esto va a atacar. E-nip test. Bueno, tenemos dentro de los nipsets una de las metodologías, una de las técnicas más utilizadas es el TDD. Bueno, es una de las implementaciones de metodologías ágiles. Bueno, es el programming. Dentro del programming sería una de las técnicas que utilizaste, no sé si la conocéis. Pero bueno, lo más llamativo es que empiezas escribiendo los tests y una vez has escrito el test, haces en la implementación de ese test en el código, ¿vale? Pero no escribes el código y luego generan los tests, sino que el flow es a la vez. Entonces, tiene tres leyes. La primera vez, no escribas código en producción, no subas código en producción hasta que no tengas un test fallado, ¿vale? O sea, que lo primero es escribir el test y que el test falle. Y el hecho de que no te compile y hace un fallo, ¿vale? La segunda regla es que tienes que hacer el número de límites justos, o sea, ni uno más, hasta que te dé el error del código, ¿vale? No hagas más. O sea, si está fallando ya, es vete al siguiente paso. Y no escribas más código en producción que el suficiente. Que pase, que haga pasar esos test, ¿vale? Entonces, al final, si os dais cuenta, escribe justo un test para que falle, corrige justo para que ese test funcione, ¿vale? Entonces, vamos dando pasitos. Bueno, mantenernos los test limpios, ¿vale? La idea de esto es que los test son tan importantes como el código en producción, ¿vale? Porque los test lo que nos están chequeando es que ese código funciona bien. Entonces, los tenemos que tener igual de limpios que el código en producción, ¿vale? No es el de firmar, no es el de firmar, no es el de los test, porque tampoco pasa nada, ¿no? Tests limpios. Los test deben de... Bueno, tienen tres cosas, ¿no? Legibles, legibles y legibles. O sea, que sean igual de las funciones, igual de las clases, todo lo que hemos dicho. Un único concepto por test. O sea, estamos probando una cosa, ¿vale? Ese test es probar una única cosa. No me metáis la comprobación de varias cosas en un único test. Y un único a ser por test. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Si me toco en ese ser, al final la ser va a ser la comprobación. Pues no me metas siete a ser comprobando siete cosas en un único test. Estas son cosas discutibles. Fertz, otra de estas reglas. Que hay tantas, ¿no? Pues, ¿cómo deben ser los test? Pues los test deben de cumplir estos principios, ¿vale? Deben ser rápidos, ¿vale? Y deben correr rápidamente. O sea, que lo ejecute y pueda ejecutarlo según buen programador, ¿vale? Que no tenga que ejecutarlos y decir, bueno, me voy a hacer el café porque hasta que esto termine. No. Tenemos que estar continuamente, debe ser nuestro flujo de trabajo, ¿vale? En la continua ejecución de los test. Por eso necesita que seamos rápido. Para no tener que estar esperando todo el plazo. Independientes, no deben depender de presentaciones de otros test o de ejecuciones de otros test, o sea, de resultados. No puedo decir, vale, pues este test lo que hace es insertar al usuario y el siguiente test lo que hace es comprobar que hace el login del usuario que creaba antes. No. ¿Vale? Un test lo que hace es comprobar si el usuario, o sea, comprobar el login del usuario. Y el siguiente test lo que hace es, espera, me he llegado. Uno es crear un usuario y el otro hacer el login, ¿vale? Pues si creo el usuario, creo el usuario. Y ya está, comprobar que creo el usuario. Y el siguiente, no tengo que pensar que ya tengo el usuario creado antes de arriba. Lo que tengo que hacer es crear el usuario y probar que hace login del usuario, ¿vale? Y entre test y test, te permiten las herramientas hacer una limpieza de todo eso que vas guardando en esos test para que cada uno sea limpio y sea independiente. ¿Repetible? Pues es un poco lo mismo. Da igual donde esté, ese test, en qué sistema, en qué contexto, en dónde lo estemos intentando, ¿vale? Que debe de poder ejecutarse todo el rato y siempre dar el mismo resultado, con las mismas entradas. Autovalidado. Es un poco lo mismo, ¿no? Que no debe... Ah, bueno, perdón. Debe de volver true o false. En la salida, simplemente. Y si no pasan, te queda algún fallo. Y, otra vez, un poco debe ser rápido a hacerlos. O sea, no debe ser muy complicado. El fin es que tienes que tirar en un test ahí, que tienes que salir un poco como solos. Clases. Con la instrucción de clases. Bueno, esto es un poco las reglas que es de estándar, que se sigue, se suele seguir. Primero las constantes estáticas, públicas, arriba de todo. Luego las variables estáticas privadas. Luego las distancias privadas. Luego las funciones públicas. Y luego las funciones privadas. Eso es pequeño. Las clases son la primera de otra vez, ¿no? La primera regla es que deben ser pequeñas y la segunda regla es que deben ser más pequeñas. El principio de responsabilidad única, que son de los pequeños sólidos, que uno no se me dio aquí porque sería otra de estas grandes. Son otros principios que son muy interesantes, que deberíais conocer y son de los más serios, digamos, dentro de todos estos. Bueno, lo que viene a decir es que igual debe hacer una única cosa, una sola responsabilidad de esa clase. Y, bueno, tenemos que tener una alta conexión. Cuando tenemos una conexión buena entre clases, lo que hace esto es que nos terminamos teniendo que ser muy pequeñitas relacionadas unas con otras. Pero, bueno, a favor. Bueno, y en último caso ya, emergencia, estáis en un punto en el que, vale, queréis hacer todo esto, son un montón de conceptos, son un montón de cosas, son un montón de detallitos. Pero ya se me está quemando la casa, ¿vale? O sea, no puedo empezar a hacer todo esto, se me está quemando la casa. Pues, bueno, tenemos que proponen unas reglas de diseño simple, ¿vale? Dice que siguiendo estas cuatro reglas de diseño simple, pues podemos llegar a hacer esas cosas. Entonces, las reglas son, primero, ejecutando los test. Vale, aquí ya tenemos el problema, no tenemos test. Entonces, esto es muy concreto. Entonces, tenemos unas condiciones especiales dentro de proyectos. Tenemos en cuenta dentro de este libro, que es un, dentro de su contexto también, del propio libro, ellos trabajan, bueno, que es lo que debemos hacer todos, si no lo hacéis, haciendo test, ¿vale? No falta hacer TD, pero hacer test, eso sí. Entonces, primero, ejecuta todos los test. Segundo, remueve la duplicidad. Tercero, modifícalo y da una vuelta para que sea más expresivo aún, ¿vale? Para que se entienda mejor. Y luego, reduce el tamaño al mínimo posible, ¿vale? De clases y los mismos. Bueno, después de esto, me he estado leyendo ahora otro libro de otro tío, que justo empieza hablando de estas reglas de diseño líquido de este hombre, ¿no? Y al final dice que se pueden reducir a dos. Estas cuatro remas se pueden reducir a dos. El naming, o sea, un buen naming, un buen nombrado a todo, ¿vale? Nombre de método, nombre de clase, nombre de variables, a todo. Y reducir duplicidad. Se supone que aplicando esas dos remas, ya podemos tener todos. Pues, bueno, esto no, ¿vale? Los test son test, lo que hay que hacer. Pero, bueno, es un poco otro punto de vista, intentando simplificarlo aún más. Yo ahí también dudo porque... Ah, no, dudo. No estoy muy de acuerdo porque lo de remover duplicidad, pues también es discutible en muchos casos. Bueno. Y, nada. Hemos terminado. ¿Preguntas? 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 Subiremos todas las diapositivas y podéis verlas ahí un poco más. Y si queréis ver el libro, pues lo tengo aquí. Nada más. ¿Qué le toca? ¿Preguntas? ¿Qué le toca?